Hoy en Hora de Comer, Time to Eat, la mejor hamburguesa del mundo. Hoy en Hora de Comer, Time to Eat, la mejor hamburguesa del mundo. Un saludo y hasta la próxima receta. Carne picada, pan rallado, un chorrito de vino blanco, un huevo, ajo o cebolla molido, queso rallado, pimienta, orégano, champiñones, pimentón, aceite y sal. Ingredients, mince meat, breadcrumbs, a splash of white wine, one egg, garlic or onion minted, grated cheese, pepper, orégano, mushrooms, paprika, oiled and sal. Comenzamos mezclando algunos de los ingredientes con la carne picada. En este caso, la sal, el huevo y el pan rallado. Y los integramos bien. Para ello, puedes usar un utensilio de cocina o hacerlo con tus manos. We start by mixing some of the ingredients with the minced meat. In this case, the salt, the egg and the breadcrumbs. And we integrate them well. For this, you can use a kitchen utensil or do it with your hands. Next, add the cheese, spices and white wine and keep mixing well. Now, troceamos los champiñones, previamente lavados, para triturarlos. Tienen que quedar trozos muy pequeños. Now, we chop the mushrooms, purposely wasted. To crush them, they have to be very small pieces. Y ya por último, integramos los champiñones. Ya verás cómo disfrutas con estas hamburguesas. Además de asegurarte que son mucho más sanas que cualquiera que puedas comer fuera de casa, ya que las estás haciendo tú y sabes qué ingredientes tienen. And finally, we integrate the mushrooms. You will see how you enjoy these burgers. In addition to ensuring that they are much healthier than any burger that you can eat or use at the home, since you are doing it and you know what ingredients they have. Ya solo queda darle forma, freírla y disfrutar comiéndola. It is only left to shake, fry and enjoy eating it. Y aquí la tenéis, la mejor hamburguesa del mundo. No os hemos dicho nada sobre acompañamiento porque sola ya está deliciosa. Pero si queréis, podéis añadir cualquier salsa o guarnición de vuestro gusto. And here you have it. The best burger in the world. We have not told you anything about accompaniment because it is already delicious. But if you want, you can add any sauce or garnish of your liking.